Hoy vamos a preparar arroz de sushi. Hola, bienvenidos a mi canal Salome Cocina. Hoy vamos a empezar una pequeña miniserie de sushi en casa. Vamos a empezar con uno de los ingredientes más importantes de esta preparación, que es el arroz de sushi. Pareciera común, pero la verdad es que tiene su pequeño secreto para que quede al toque y quede igual o hasta mejor que en los mismos restaurantes. Les voy a explicar cómo hacer el arroz, cómo armar los roles, cómo hacer el tempura y obviamente cómo preparar esas ensaladitas que son súper frescas y llenas de sabor. Les digo de antemano, suscríbanse, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ningún capítulo de esta miniserie y activen las notificaciones. El arroz que vamos a utilizar es un arroz especial para sushi, es un arroz de grano corto y gordito, es arroz glutinoso, miren cómo es el grano. Y yo les recomiendo que cuando vayan al supermercado, unos supermercados de gourmet o que tengan gran variedad en productos japoneses, asiáticos, busquen que digan arroz de sushi. Y a veces vienen empacados por los mismos supermercados e indican la fecha de vencimiento. Entonces tienen que escoger un arroz de sushi. Igual con el vinagre, también tiene que ser un vinagre de arroz. Tienen que ser muy específicos con eso, arroz de sushi y vinagre de arroz. Para que quede genial. Para comenzar lo que vamos a hacer es nuestro arroz, vamos a pasarlo por un colador y lavarlo tres veces. Lo vamos a colocar directamente en el chorro del grifo con ayuda de un colador y lo lavamos para sacar el exceso de almidón. En la última lavada, que el agua queda completamente transparente, entonces lo que hacemos es que desechamos el agua. Colocamos nuestro arroz de sushi en la olla. Y cubrimos completamente con agua. Aplanamos el arroz. Es muy importante que verifiquemos que quede dos centímetros por arriba de agua del arroz. Ahí ya yo veo que tiene como un centímetro, le falta un poquitito más. Y ya ahí está perfecto. No le vamos a agregar sal, no le vamos a colocar ningún otro ingrediente. Solo el arroz y agua. Y lo vamos a cocinar a fuego medio. Cuando rompa el borde, lo voy a tapar. Ya nuestro arroz rompió el borde, están saliendo bastantes burbujas, entonces vamos a taparlo y bajarle un poco la llama. Para que se cocine a fuego bajo, todos los granos de arroz absorban bastante líquido y crezcan bastante. Así que tenemos que tener paciencia, no lo vamos a revolver, muy importante, solo tenemos que esperar. Ya está listo nuestro arroz, entonces lo vamos a sacar con ayuda de una paleta de madera. Y así caliente como está, le vamos a agregar nuestro aderezo. Lo vamos a mezclar primero todo junto. Recuerden, mezclamos nuestro vinagre de arroz, el azúcar y la sal. Mezclamos todo. Y se lo vamos a colocar así caliente al arroz. Ahora, con ayuda de la paletica, vamos a ir mezclando todo. Sin aplastar los granos o sin romperlos. Tiene que ser muy delicadamente. Les recomiendo usar una paleta de madera. Así mezclamos, miren la textura de nuestro arroz, sin hacer desastre. El vinagre le da un brillo increíble. Entonces este arroz lo dejamos enfriar para empezar a hacer nuestro sushi. Ya está listo nuestro arroz de sushi, vamos a con una cucharita pequeña a probarlo. Perfecto. Esta es la medida exacta para hacer un delicioso arroz de sushi. Esto lo pueden utilizar para hacer muchos tipos de sushi, porque no existe uno, sino varios tipos. Pero eso se los voy a explicar en mi próximo capítulo. Así que no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que les llegue el mensajito cuando esté publicado el próximo capítulo donde vamos a preparar los sushis. Espero hacerlo mañana, lo más pronto posible, para que hagan toda la receta completa. Si les gustó este capítulo, denle like. Nos vemos. Bye. ¡Gracias!